Gracias a todos y todas. 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos y todas. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¿Cuál es la alineación estratégica que nosotros estamos proponiendo con este marco de gobierno? En primera instancia, tres objetivos estratégicos. Estos tres objetivos estratégicos, si ustedes ven la imagen, es un cerebro, pero es un cerebro digital y uno humano. Porque realmente la relevancia que hay que darle a las personas en un proceso, en la entrega de valor de las tecnologías de información es pasa por las personas, pasa por los procesos y por supuesto que por la tecnología. Entonces, en igualdad de condiciones, presentamos estos tres grandes objetivos. Un objetivo que realmente está alineado con el fortalecimiento y el posicionamiento estratégico del centro de informática a nivel institucional e inclusive interinstitucional. Y ahí pueden ver el detalle de cada uno de esos elementos. Es un reposicionamiento. El siguiente gran eje estratégico es implementar el modelo de transformación digital a partir de las necesidades institucionales. El último año realmente hicimos un diagnóstico de cuáles son las necesidades y presentamos un proyecto de transformación digital. Y aquí quiero hacer un énfasis importante. Ese proyecto de transformación digital no es un efecto que normalmente se llama un efecto wow, es un efecto de cambios radicales, sino de cambios que realmente entreguen valor a nuestra organización. Esa es la filosofía de transformación digital, de tal forma que podamos en algún momento decir que la transformación es la constancia. raro es no cambiar, raro es no cambiar. Entonces, ese cambio constante que debemos de tener nuestra organización para potenciar las actividades sustantivas con respecto a las tecnologías de información. Entonces, esa transformación puede diluirse muy fácilmente y ese es un cuidado que tenemos que tener. Y la transformación digital puede que en un momento empiece a ser parte de lo cotidiano y eso hay que evitarlo. Entonces, hay una serie de elementos para desarrollar ese modelo de transformación digital, que en algún momento ya lo hemos presentado en este mismo foro. En el siguiente eje estratégico es el fortalecer la gestión de los recursos y la continuidad y la mejora continua a los servicios. Pero todo esto que está acá está alineado totalmente, no solo con la estrategia, sino con la operación. Y ahí es donde entra en juego el marco, esa gran sombrilla de marco de gobierno, de gobernanza. De gobernanza, si gusta continuamos con la siguiente, si me hacen el favor. Introducimos el tema de marco gobierno y aquí es donde hablamos de la gobernanza que les mencionaba, porque ese fortalecimiento, esa alineación estratégica tiene que desprenderse en proyectos y esos proyectos tienen que medirse en el tiempo. Tienen que medirse en el tiempo. Hay una serie de proyectos que conforme vamos pasando las diferentes diapositivas, vamos a ir precisamente presentando y cómo las estamos amarrando y alineando, no solo con el tema de tecnología, sino también con el plan estratégico institucional. Porque al final de cuentas, esa entrega de valor de las tecnologías de información pasa por las actividades sustantivas y el alineamiento estratégico de la misma organización. Entonces, sin más por el momento, y iniciar con la presentación formal del marco de gobierno, lo dejo a cargo de los compañeros de la Comisión Interna del Centro de Informática que ha estado en representación de la institución en Conare y que ha hecho un grandísimo trabajo para poder avanzar en este proyecto, que si me permiten presentarlos, doña Ana Cecilia Vargas, don Luis Jiménez, don Jeffrey y Marco, y por último, pero no menos importante, por supuesto que no, doña Eileen Pacheco. Son el equipo que ha estado más de la mano, lo hemos ampliado en el Centro de Informática y en este momento en rectoría se está conformando una comisión ad hoc que ya fue aprobada por el Consejo de Rectoría para la declaratoria de interés institucional del marco de gobierno. Es interesante que la comisión ad hoc, casi en su mayoría, no son informáticos las que la constituyen. Con eso quiero decir que este marco es para toda la organización, indiferentemente de la formación que se tenga. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y continuamos con la presentación. Don Luis, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias don Henry. Formalizamos a partir de ahora entonces lo que corresponde con nuestro marco de gobierno y gestión de tecnologías. Podemos devolvernos un poquitito al anterior nada más para destacar algunos puntos. El marco de gobierno como tal, y reiterando lo que mencionaba don Henry, es un marco orientador, precisamente para poder establecer la gobernanza de TI dentro de toda la institución. Pero hay algunos detalles importantes de descartar. Es el hecho de que tiene un alineamiento estratégico, precisamente con todo lo que es la estrategia institucional. Está basado en las buenas prácticas de la industria en tecnologías de información. Y obviamente que tiene un balance entre todo lo que son las inversiones, la organización de recursos y las actividades sustantivas de la institución. Y algo también de rescatar, es que aunque el marco originalmente se diseñó para CONARE, para todas las instituciones, lo que se pretende ahora, y es en lo que hemos estado trabajando, es poder ajustarlo al contexto, el tamaño, naturaleza y restricciones, y obviamente también a la estrategia institucional. Ahora sí. Voy a bajarme esto. Vamos a ver, ¿a partir de qué? ¿De dónde inicia la definición del marco? Ya todos ustedes lo conocen y creo que lo hemos conversado en otras ocasiones. Corresponde a un requerimiento obligatorio de parte de la Contraloría General de la República con una resolución que se despacha, digamos, en marzo de 2020, y que lo que dice básicamente es que para enero de 2020, en 2022 suceden dos cosas. La primera, se derogan las normas técnicas de control y gestión de tecnologías de información que originalmente estuvimos trabajando desde el año 2007. Y lo segundo es que todas aquellas instituciones que estaban sujetas de fiscalización por parte de la Contraloría tenían que tener igual para 2022, enero. Perfecto. Gracias. Gracias. Para enero de 2022 tenían que tener también el marco de gobierno y gestión de tecnologías, tenían que tenerlo declarado, aprobado y divulgado. Y precisamente este hecho fue totalmente cumplido por la institución, la Universidad de Costa Rica y todas las instituciones, las juntas a Conare. Continuamos. Ok. Cuando iniciamos el trabajo hace año y resto, en el seno de Conare, a través de una comisión que fue constituida por profesionales de las diferentes instituciones de Conare, nos dimos a la tarea de definir una serie de ejes de muy alto nivel para poder contemplar toda esa gestión y todo ese gobierno de tecnologías. Entonces, esos ejes se constituyeron en seis diferentes ejes que, en primera instancia, fueron transformados dentro del marco en lo que conocemos como objetivos de gobierno. La estructura del marco está compuesta por esos objetivos de gobierno, los cuales, a su vez, fueron subdivididos en objetivos de gestión, los cuales, a su vez, son divididos en prácticas y cada uno de ellos en actividades. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el esquema, por ejemplo, de un COVID-19 y de otros estándares internacionales, tienen características similares. Así las cosas, se definieron seis objetivos de gobierno, a saber, alineación estratégica, que básicamente lo que pretende es que todo lo que hace TI esté alineado con todas las estrategias y políticas institucionales. Luego tenemos la optimización de recursos. Esa optimización de recursos, lo que estamos buscando es precisamente orientar todos los recursos de TI hacia, precisamente, cumplir los requerimientos y necesidades institucionales. Luego tenemos mejora continua. Aquí lo que pretendemos es, precisamente, mantener una medición, análisis de los procesos, de los servicios de TI, para poder, precisamente, cumplir con los requerimientos que requiere o establece la comunidad universitaria. Luego tenemos optimización y gestión del riesgo, importantísimo en todo lo que corresponde a productos y servicios y los procesos sustantivos, porque lo que estamos propiciando acá es que aquellas amenazas o vulnerabilidades que se puedan presentar en cualquiera de ellos sean analizados con anticipación y evitar, precisamente, su impacto. Gestión de servicios. Aquí lo que buscamos es que todos aquellos servicios de TI con que cuenta la institución y no exclusivamente los desarrollados por el centro de informática, sino que muchos de ustedes gestionan, todos ellos cumplan con las condiciones y necesidades que, precisamente, requiere cumplir la institución dentro de sus actividades sustantivas. Luego tenemos seguridad de información. Básicamente, en los tres pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad, buscamos que toda la información que se maneja a nivel de los diferentes servicios de TI cumplan con esos requerimientos. Como les mencionaba, la estructura fue dividida entre objetivos de gobierno, objetivos de gestión, prácticas y actividades. En suma, podemos decir que tenemos seis objetivos de gobierno, tenemos 20 objetivos de gestión, subdivididos en 79 prácticas y más de 255 actividades. Podemos continuar. Ok. Aquí lo que pretendemos es dar, básicamente, una idea de cuál ha sido el trabajo que ha realizado la comisión a lo largo del tiempo, desde que la Contraloría General de la República hizo el pronunciamiento de su resolución de erogatoria. Bueno, aquí en primera instancia, en julio de 2021, luego de año y varios meses de trabajo por parte de la comisión, tuvimos el primer documento de marco de gobierno y gestión de tecnología, pero para la totalidad de las instituciones de CONARE. Siempre con el compromiso que meses después, y precisamente para noviembre de 2021, pudiésemos tener un documento aún mejorado, para optimizado, en alguna medida, con algunas características o revisiones propias de asesores o consultores especializados en las temáticas. Y aparte de eso, la entrega de algunas herramientas adicionales que procurarían una mayor facilidad en los procesos de implementación. A saber, se entregó una guía de implementación, se entregó una guía de autoevaluación y se entregaron algunas herramientas automatizadas para ese proceso. Luego, se dio la tarea de realizar una serie de aprobaciones por parte de entes institucionales. El primero de ellos fue una revisión y aprobación por parte del Consejo Asesor del Centro Informática para noviembre de 2021. También tenemos por aquí una aprobación y revisión por parte del Comité Gerencial de Informática. Y para el mismo mes, tenemos por acá, igual una revisión, aprobación y muy importante, la resolución que estableció como aprobado el marco de gobierno y gestión para la Universidad de Costa Rica con una asignación específica para desarrollar el plan de acción de implementación por parte del Comité Gerencial de Informática. Luego, como el marco originalmente tenía características generales asociadas con CONARE, con todas las instituciones, entonces nos dimos a la tarea de hacer una, digamos, tropicalización de ese marco. Y fue en diciembre de 2021 cuando, inclusive con modificaciones de línea gráfica, surge el primer, el documento en versión 1.0 del marco de gobierno y gestión de tecnología de la Universidad de Costa Rica. Antes de eso, era un marco generalizado para todas las instituciones de CONARE. Seguidamente, se hizo una solicitud, precisamente a rectoría, para que se definiera un programa de interés institucional que nos permitiera desarrollar el marco con todas las características el mismo posee. Y eso fue a través de un oficio dirigido desde el Centro de Informática, también como representación de la Secretaría Técnica del Comité Gerencial de Informática. Continuando con las labores, en febrero de 2022, se consolida el equipo que va a trabajar dentro del programa para el desarrollo del mismo. Es un programa de carácter institucional conformado por unas representaciones varias que ahorita les voy a mencionar y que pretende, precisamente, coordinar todas las actividades relacionadas. Luego tenemos, continuando, en marzo de 2022, previo a una reunión con funcionarios del MISID, estuvimos discutiendo y tratando de equiparar el marco, perdón, las normas técnicas de gobierno y gestión de tecnologías que tiene el MISID y que divulgó diciembre de 2021, hicimos una reunión con ellos y ahora, luego de esa reunión, con muy buenos resultados, dicho sea de paz, estamos enviando una solicitud para que nos validen el cumplimiento de nuestro marco en función de las normas técnicas que ellos recientemente divulgaron. Ok, podemos continuar. Ok, ahora bien, ¿qué es el programa? Desde que en el Seno Conare, en la discusión que teníamos, los diferentes representantes de las universidades, establecimos que la mejor figura para desarrollar el marco de gobierno era a través de un programa. La institución, Universidad Costa Rica, tiene diferentes tipos de programas, pero coincidimos por lo menos acá que el programa de interés institucional era la mejor figura. ¿Por qué? Porque dentro de un programa de este tipo se generan proyectos, se generan actividades, se generan acciones que no necesariamente son llevadas a cabo por solo una unidad, sino que estamos pensando en que son N unidades de la institución, todas aquellas que tengan gestión de tecnologías, las que tienen que llevarlas a cabo. de ahí surge la necesidad de que fuese un programa. ¿Para qué? Y de interés institucional precisamente para coordinar, dirigir y supervisar ese conjunto de proyectos y actividades relacionadas que obviamente están basadas en las buenas prácticas y que nos van a entregar el valor con un cumplimiento normativo, tanto interno como externo, en ese caso, las de la Contraloría General de la República y las del MISIT. Precisamente para darle soporte y toma de decisiones y, muy importante, alineado a los objetivos estratégicos e institucionales. Podemos continuar. Ok. ¿Cuál es la estructura organizativa de ese programa? En primera instancia, el programa como tal requiere de la definición de un coordinador del programa. Nosotros consideramos que la figura que definitivamente tenía que estar como coordinador es el director del Centro Informática, don Henry. ¿Por qué? No solo porque es el director del Centro Informática, sino que es miembro en dirección, digamos, de la Secretaría Técnica del Comité Gerencial de Informática. Entonces, era la persona ideal para dirigir ese programa. El equipo de programa además está compuesto por un gestor operativo en la figura de doña Ana Vargas, doña Cecilia. Tenemos unas representaciones, representación de rectoría, tenemos representación de las vicerectorías, tenemos representación del Centro Informática, de la Oficina de Planificación Universitaria, de la Oficina de Proyectos Institucional y algo muy importante, necesitamos y tenemos una representación de todos ustedes como gestores de tecnología de información en la institución. Entonces, vamos a tener una representación de parte de ustedes, perdón, aparte de eso, se hace referencia a una serie de partes interesadas que esperamos tengan una participación activa dentro del programa que perfectamente podrían ser desde auditorías tanto internas como externas, las mismas Contralorías General de la República, solicitudes del MISID o inclusive autoridades universitarias deseosas de conocer del avance del marco. Listo. Ok, en esta estructura funcional, a modo de diagrama, pues, estamos esquematizando cómo vamos a trabajar dentro del programa. Primera instancia y a nivel superior tenemos a rectoría quien a su vez seleccionó o designó al comité gerencial de informática para que precisamente liderara el plan de acción de implementación. Entonces, por eso es que están acá. Luego, hay una definición de equipo de programa que mencioné en la diapositiva anterior y ese equipo de programa va a tener una interrelación directa entre una serie de asesores que son los que precisamente van a colaborar en todo el proceso, grupos de interesados que ya los mencioné, auditorías internas, externas, autoridades universitarias, etcétera. Y aquí, muy importante, en referencia precisamente a la reunión de hoy, tenemos el grupo de gestores de tecnologías de información de todas y cada una de las unidades, sean académicas o administrativas, que de una u otra manera estarán colaborando con el equipo de programa y su implementación para poder ya sea entregar información, ejecutar procesos, tareas específicas, que de hecho que este grupo o este tipo de programa les estará solicitando puntualmente. Luego vamos a tener una serie de gestores de proyectos. En primera instancia en el desarrollo del programa hemos pensado que esos gestores de proyectos pues vamos a tener ese grupo definido un mínimo por lo menos un proyecto por cada uno de los objetivos de gobierno que ya mencioné. Entonces tenemos uno de alineación estratégica, vamos a tener otro proyecto de optimización de recursos, vamos a tener uno de gestión de riesgos, etcétera. Por lo menos deberíamos tener en este último nivel seis proyectos. Perfecto. Ok, le doy entonces la palabra a don Jeffrey. Gracias Luis. Disculpe. ¿Se escucha bien ahí? Ahí se escucha. ¿Sí? Tengo que apagar este. Muy bien. Muy buenos días. Espero que estén muy bien. Nosotros hemos definido, tal vez si me ponen la siguiente. Hemos definido seis etapas con las cuales o a través de las cuales este marco de gobierno se va a instaurar, se va a implementar. Son tres etapas que van en secuencia iniciando por la formalización de un programa. Ya Luis nos explicaba que esta etapa tiene un propósito principal de dotar al marco de gobierno de una estructura organizacional adecuada para que este marco sea implementado. Básicamente aquí entonces se trata de hacer el cascarón administrativo que soportará la implementación del marco. Eso tiene dos cuestiones prácticas. Por un lado, permite asignar recursos humanos al marco de gobierno, permite que unidades puedan establecer una jornada de tiempo de esos funcionarios para que se incorporen a la implementación del marco. Por otro lado, tiene un sentido práctico también de que permite asignar recursos económicos para los proyectos, para la gestión de los proyectos de implementación del marco. La segunda etapa se refiere a la construcción de un entorno que sería el entorno mínimo adecuado para poder implantar este marco de gobierno. Recuerde que el marco de gobierno tiene seis objetivos de gestión y alrededor de 254 buenas prácticas de gestión de las tecnologías de información. Estas prácticas vienen incorporadas a través de otros marcos de referencia como ITIL, como COVID, como TOGAF, pero adaptadas a la realidad de nuestras instituciones de educación superior. En esta parte de construcción del marco o del entorno mínimo adecuado estamos hablando de que se va a conformar el equipo del programa el cual ya hemos venido trabajando y hemos solicitado por ejemplo a las vicerectorías, las sedes y algunas oficinas estratégicas como PLAO que definan los representantes de cada una de estas áreas para que se incorporen al equipo de programa. ¿Ok? Nos falta una representación pues de ustedes, de los gestores de tecnologías de información. Y esa no va a ser la única participación que ustedes deberán de tener en este proceso de implantación del marco de gobierno. Más adelante en la etapa de evaluación también van a tener un papel importante para la implantación del marco. Además, en esta construcción del entorno adecuado tiene que ver también con diseñar una hoja de ruta que nos permita ir identificando los pasos, la secuencia de pasos para lograr la implantación del marco. También la gestión de la documentación, un portal adecuado que administre y gestione toda la documentación que está a disposición de ustedes para lograr la implantación, pero también que sirva para recoger los datos y los aportes de cada una de las unidades que van a tener que incorporar las prácticas que señala el marco de gobierno. En la etapa tres, que se refiere a sensibilización, tiene que ver con el manejo de la comunicación, con abrir espacios como estos donde estamos acercándonos a todas las partes que van a tener relación, que tienen interés o que son partes interesadas en el proceso de implantación del marco. Tiene que ver también con ofrecer inducción a todas las personas que van a tener interacción con el marco de gobierno. Es decir, que haya acompañamiento y en ningún momento exista esa sensación de soledad en este proceso que tenemos que hacer. Finalmente, vean que hasta aquí las tres primeras etapas tienen que ver con esa construcción del entorno adecuado antes de ponernos manos a la obra. ¿Cierto? A partir de la etapa cuatro viene la parte de autovaluación y esta parte de autovaluación tiene que ver con definir el estado actual del proceso de implantación. Ciertamente nosotros a través de los años hemos incorporado parte de esas buenas prácticas a la gestión de las tecnologías de información de alguna u otra forma. Entonces, lo que hace este proceso de autovaluación inicialmente es definir dónde estamos en comparación con lo que está estableciendo el marco en esas más de 250 buenas prácticas de manera que podamos establecer una brecha de el estado de implantación del marco. A partir de esa brecha entonces podríamos entrar a la etapa cinco que tiene que ver con la selección de oportunidades. Esa selección de oportunidades tiene que ver con una vez que se hace ese análisis de brecha es establecer aquellos proyectos adecuados sobre los cuales nos centraremos para desarrollar el proceso de implantación. Esos proyectos van a tener que ser priorizados. Probablemente tengamos una cantidad de proyectos que de acuerdo a los recursos disponibles vamos a tener que secuenciarlos. Entonces, ahí estamos hablando de una priorización ya sea por estrategia, por ejemplo, aquellos que signifiquen victorias rápidas o bien aquellos que, por ejemplo, atiendan puntos de dolor en la organización. Cuando me refiero a puntos de dolor son aquellos los proyectos que son sensibles, que son álgidos, alguna deficiencia en algún área de la gestión de las tecnologías de información. Por último, en la etapa seis viene lo que se refiere a la planificación de acciones para aprovechar las oportunidades. y eso tiene que ver con el definir el alcance de esos proyectos que en la etapa previa definimos. Identificar las partes interesadas y conformar los grupos de trabajo que van a gestionar esos proyectos. En la siguiente etapa. Perdón, en la siguiente filmina. Ok, aquí esto tiene que ver con la etapa cuatro que es el plan de autoevaluación. hay cuatro este plan de evaluación o esa evaluación que nosotros vamos a realizar y cuando digo nosotros por supuesto que los estoy incluyendo a ustedes ¿verdad? A todo el equipo recuerden que este es un marco de gobierno que no es del centro de informática es un marco de gobierno de la Universidad de Costa Rica de las sedes de recintos de toda la organización ¿ok? y por eso es un programa por eso no es un proyecto del centro de informática sino que es un programa a nivel institucional. El plan de autoevaluación inicia por la etapa de planificación que tiene que ver con generar los equipos de trabajo e identificar los proyectos y asignarles recursos ¿no? Recursos humanos y recursos económicos. En la etapa dos se refiere a conformar el equipo de autoevaluación pero no solo conformar ese equipo de autoevaluación donde ustedes van a tener una parte importante probablemente sino también dar inducción y mostrarles las herramientas disponibles para lograr la autoevaluación que hablábamos en la filmina anterior en la etapa cuatro. Por último viene un instrumento de autoevaluación que ese instrumento fue diseñado por este equipo de trabajo y a nivel de conario para que fuera un documento estándar donde ese instrumento permite en relación con las 254 prácticas del marco de gobierno establecer el estado que tiene la organización ¿verdad? Por supuesto que para todas las personas involucradas en esta parte pues habrá que conocer el documento habrá que conocer la herramienta habrá que dar inducción sobre el uso adecuado de esta herramienta. Por último viene el informe de resultados que ese informe de resultados hay una plantilla de ese informe de resultados también que indica cómo los resultados de la autoevaluación deberán de ser presentados ¿verdad? entonces como como verán en este proceso de implantación la parte de autoevaluación va a ser pues muy importante y es una parte donde ustedes como gestores de TI estarán pues activamente involucrados. Tenemos hasta aquí la presentación y vamos a abrir un espacio por si alguno de ustedes tiene preguntas. Muchas gracias Jeffrey si alguno tiene una consulta puede levantar la mano para acercarle el micrófono igual a las personas que nos acompañan por medio de Zoom pueden enviar sus consultas por el chat y nosotros vamos a proceder a leerlas. Gracias Buenos días mi nombre es Oscar Durán de la Escuela Estadística y Vicerrectoría de Acción Social la pregunta es ¿cómo se elige la representación de los gestores de TI dentro de este esquema? ¿Participan absolutamente todos o va a haber un petit comité o cómo es el asunto? Buenos días a todos y todas gracias don Oscar de hecho tenemos ahora una presentación que va a dar Henry precisamente para el sistema de cómo irían a escogerse esa representación de los gestores de TI entonces si le parece dejamos esta respuesta para ahorita cuando Henry presente esta exposición tenemos una consulta por medio del chat dice tienen un cronograma macro para realizar las fases del programa cuando debemos hacer la auto evaluación gracias en esta parte de la implementación hay alguna situación digamos normativa que debemos cumplir por ejemplo la Contraloría General de la República nos propone inclusive el MISID que la auto evaluación esté para junio del 22 de este año entonces la herramienta que hemos propuesto es una herramienta para hacer una evaluación de la Universidad de Costa Rica en todos sus ámbitos o sea estamos hablando desde Consejo Universitario Rectoría hasta la última oficina que tengamos disponible de gestión de TI entonces la herramienta es la que nos va a ayudar a nosotros a hacer esa auto evaluación tenemos un cronograma vamos a empezar a implementar el marco con todo el equipo de trabajo a partir de este mes con reuniones ya con integración de todos estos representantes de los que Luis Jiménez hablaba para ir formalizando este programa de implementación que incluye todas las fases y además la implementación de los proyectos en teoría se nos ha dado digamos fechas de por lo menos la implementación en este y el próximo año estamos hablando de dos años para este esquema obviamente tenemos que ver los recursos tenemos que ver la parte financiera los proyectos cuáles son las victorias rápidas entonces este programa va a abarcarse en todo digamos un cronograma establecido a partir del equipo de programa que estamos conformando sí permiso algo importante aquí es que bueno si existe una hoja de ruta por supuesto pero la herramienta los instrumentos abarca todo el marco de gobierno es decir todos los seis objetivos de marco de gobierno las más de 250 buenas prácticas sin embargo la herramienta o el instrumento de evaluación que se aplique en cada unidad en específico va a tener solamente algunos de esos elementos es decir no es lo mismo aplicar el proceso de autoavaluación en una oficina por decir algo la oficina de recursos humanos ¿verdad? que tiene un cierto departamento de gestión de TI y ciertos procesos a nivel institucional que aplicar esa misma herramienta en una unidad más pequeña digamos una unidad académica que a veces no tiene ni gestor de TI sino que el gestor de TI está a nivel de decanato entonces esa herramienta debe ser ajustada a cada realidad dentro de la institución Tenemos otra consulta por medio del chat mencionaron que se capacitará previamente para el uso del instrumento de autoavaluación ¿puede desarrollar más al respecto? Sí parte de digamos de ese ajuste de ese instrumento pues ya cuando se tenga definida el orden estratégico en que se va a implementar el marco de gobierno y se tengan identificadas cuáles son las personas que van a participar entonces se darán ya las inducciones específicas para cada una de las partes responsables ¿verdad? Eso lo estaremos desarrollando en los próximos meses para que el proceso de autoavaluación sea lo más ordenado y lo más estructurado posible Buenas mi nombre es Priscila Castro yo soy la rey de la facultad de ingeniería mi consulta va más a la parte de la aplicación de las buenas prácticas ¿qué injerencia tenemos nosotros como gestores de PI o qué poder tenemos para poder digamos definir los procesos como tales ya que nosotros tenemos un director un decano que es el jefe directo de nosotros entonces esta pregunta la hago directamente porque en la facultad se ha intentado implementar procesos y se ha intentado documentar pero la parte de dirección es el que al final toma decisiones entonces ¿qué poder vamos a tener nosotros como gestores de TI de tomar las decisiones de cómo se van a hacer los procesos y cómo se van a implementar las buenas prácticas? Bueno el marco es una cobija que ampara toda la institución y no es un proyecto digamos de una unidad en específico como decíamos al inicio es un proyecto que tiene impacto global en la institución para lograr gobernanza de las tecnologías de información entonces ese marco es eso es un marco es una cobija verdad al que todas las unidades deben deben de involucrarse deben de acoplarse entonces en cuanto a la injerencia que tenemos cada uno individual básicamente sería en seguir lo que el marco y las buenas prácticas están indicando verdad digamos esa es la sombrilla a la cual todos deberíamos de estarnos pues amparando cobijando no sé si le logro responder tenemos alguna consulta más vamos a revisar el chat el chat tampoco podemos continuar entonces gracias muchas gracias vamos a entrar muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Voy a ampliar un poco más, creo que lo que mencionó Priscila fue, se me pareció, ¿verdad? De ingeniería. Priscila, lo que precisamente mencionó Priscila ahora y que nos queda perfecto para dar paso a la siguiente etapa de la presentación. Pero no quisiera pasar ahí sin mencionar algunos elementos claves que las compañeras y compañeros han mencionado sobre el marco en estos últimos minutos. Vean, primero, la relevancia del marco de gobierno y de gestión de tecnologías de información es la gobernanza y la entrega de valor, porque con las normas NFO de 2007 nunca se logró. O sea, si ustedes, si vamos a los antecedentes, más allá de lo que expuso don Luis al inicio, no sé si ustedes recuerdan cuando nos dijeron hay que implementarlas al 2010, al 2010 hubo otro transitorio y otro transitorio y otro transitorio hasta que se derrogaron. ¿Por qué se derrogaron? En alguna conversación que en algún momento tuve con don Gino Ramírez de la Contraloría General de la República, lo que él me mencionó fue, es que el problema de la norma es una tropicalización del COVID, pero el COVID con T, pero el COVID con T, ¿verdad? Porque ahora hay que aclararlo, el COVID con T no con D, del COVID junto con las ISO 27000 o las BS17799, recuerdan cuando iniciaron los estándares británicos, con las ISO 9000, 37000 de auditoría y fue una mezcla simplemente por mezcla. Y eso es un problema. Entonces, por eso el MISIT fue que adoptó en el año pasado, 13 de diciembre fue que lo publicó más o menos, el COVID-2019, pero el CONMIL 2019 es un compendio, buenas prácticas estándar y generales. De ahí el valor que tiene este marco para nosotros, porque este marco es hecho y personalizado para instituciones públicas de educación superior. Ven el valor que tiene esto, o sea, no es un COVID para una transnacional, para que resulta muy bien para una transnacional, sino que está enfocado en las instituciones. Y cuando el equipo de trabajo, y creo que fueron muy humildes en decirlo, porque ahí también ha trabajado, también ha participado otro personal del Centro de Informática, como Jorge Vargas y don Abel Brenes, y el equipo que ha hecho la presentación hoy, creo que han sido muy humildes en decir que han hecho un mapeo con respecto COVID-2019 y nuestro marco, y resulta ser que nuestro marco es más exigente que el COVID-19, o sea, supera el COVID-2019, o sea, nosotros estamos siendo más exigentes con nosotros mismos, ¿verdad? Comprende todo lo que comprende el COVID-19 y una serie de elementos que son específicos y que sí agregan valor a nuestras instituciones públicas de educación superior. Pero este mapeo no lo habían hecho las otras universidades públicas y nosotros con todo el gusto del mundo lo hemos compartido. ¿Por qué el MISIT nos estaba diciendo, todas las instituciones, excepto creo que el sector financiero, que debían adoptar el COVID-19 a pesar de que en los antecedentes que vimos, desde dos años antes nos habían indicado que teníamos que presentar un marco de gobierno, entonces era como perder dos años de trabajo. En esa reunión que tuvimos con el MISIT fue muy productiva, o sea, creo que se llegaron a muy buenos acuerdos. La verdad es que si ustedes hicieron un mapeo, simplemente es de formalizarlo, ya lo hicimos, hemos pasado todas las etapas de aprobación de rectoría y de comité gerencial de informática. Y además, esto nos permitiría hacer un excelente manejo de los recursos. Recuerden que uno de los objetivos estratégicos que estaba alineado en el plan estratégico y que está presente en el marco es la gestión de los recursos. Pues precisamente esa gestión de recursos es agnóstica. O sea, estamos hablando de gestión de recursos humano y financiero en materia de tecnologías de información. El poder costear y saber cuánto nos cuesta la operación y el valor que entregamos todo el personal de tecnologías de información a la institución. Y gobernar todos estos elementos juntos. Bien, entonces en función de esto, ahora vamos a hablar de unos elementos fundamentales. Somos nosotros, las personas. Bueno, en ese sentido quiero hablarles un poco de los antecedentes de por qué nacieron los RITs. Yo no sé si ustedes lo saben, porque yo hasta antes de empezar acá era un RIT, en la Oficina de Servicios Generales. Y me di a la tarea de investigarlo. Y personas que tienen más de 30 años de elaborar en el Centro de Informática, fueron los que empezaron precisamente a contarme por qué nacieron los RITs. Yo no sé si algunos de los que están en Zoom o los que están hoy aquí saben por qué nacieron los RITs o de dónde viene el término de RITs en la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué no existe en la UNA? ¿Por qué no existe en la UNED? ¿Por qué no existe en la UTN? ¿Por qué no existe en el TEC? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué? Y por qué el recurso informático centralizado y que lamentablemente, por esa un poco de división que ha existido entre el Centro de Informática y RITs, ha aparecido el nombre del recurso, hasta le llamo muy feo, ¿verdad? Indesible centralizado. ¿Por qué ha pasado eso? Don Oscar, creo que tiene algún, quiere aportar. Yo creo que se decía que la capacidad sería por cada escuela. Por cada escuela. Creo, pero yo, bueno, aquí pueden aparecer muchas teorías de dónde nació el término de RIT. Pues resulta ser que un director hace 28 años, creo, ¿verdad? Que fue el que trajo el internet al... Tenemos un comentario en el chat. Perdón, ¿puedes subirlo? ¿Puedes subirlo un poco? Dice, creo que es herencia de Teramont. Y otro compañero comenta, fue porque en la época de Gai de Teramont se desconcentró el Centro de Informática. El objetivo era agilizar al descentralizar. Claro, G. Teramont. Esa es la respuesta correcta. Exdirector del Centro de Informática. Mucho énfasis, sin que esto estuviera bien o mal, no vamos a entrar en esos, en ningún tipo de polémica, pero se centró mucho en el tema y se enfocó en las telecomunicaciones. Y lo hizo con éxito. Porque trajo el internet al país y en la Universidad de Costa Rica. Y además promovió el internet en la región. Y siendo el hub, precisamente la Universidad de Costa Rica, ahí participó, inclusive una persona que aún está con nosotros, don Abel Brenes, en ese proceso. Don Jorge Vargas también, era parte del Centro de Informática en ese momento, que de una u otra manera participaron en ese proyecto. Pero cuando empezaron a nacer requerimientos de procesos específicos en la universidad, don G. Teramont no tenía tiempo para enfocarse en eso. Y esto es un juicio de valor. Él no está aquí ni se lo ha consultado. Pero empezó a hacer traslados de equipo del Centro Informático a diferentes oficinas. El primero de ellos fue una persona muy querida, Pacheco, le decíamos Pache, en Vicerrectoría de Administración, fue el primero que se desplazó. Pache fue el primero que desplazaron, después habían necesidades en registro y trasladaron a otra persona. Y cada quincena habían traslados. Entonces, a tal punto, como me cuentan, en algún momento decían, viene la quincena de distribución. Pues vamos a ver a dónde me envían. Y empezaron a distribuirse. Vean, don G. decía, le voy a dar un informático, pero usted encárguese de eso. Usted encárguese de eso, yo estoy aquí con las redes de comunicaciones. Tengo un enfoque, precisamente en las telecomunicaciones, en el Internet, pero usted resuelva. Y aquí le envío, y le envío, y le envío. Algunos compañeros no quisieron irse, que por eso aún están en el centro informático. Y así fue creciendo la necesidad. Así fue creciendo la necesidad. Empezaron a nacer necesidades de puestos específicos y una cosa lleva a la otra. Y ahora somos muchos. Somos muchos. Y voy a hablarle de por qué somos muchos. Haciendo un análisis y consultando con los diferentes directores de tecnologías de información, bueno, en las otras universidades se llaman DATIC, DETIC, y tiene diferentes nombres. Es interesante, porque la que más se nos acerca es la Universidad Nacional, que tiene alrededor de un poco más de 100 personas en tecnologías de información. El TEC tiene 25, la UTN tiene 13. Si lo vemos per cápita, nosotros este año teníamos ya 70 mil, nuestra comunidad universitaria. Entonces, per cápita somos también la universidad que más tenemos gente, tecnologías de información por personas en nuestra institución. Y además, no sabemos exactamente cuántos somos. No sabemos exactamente cuántos somos. En el sitio del centro de informática aparecen alrededor de 170, un poco más, de REITs registrados. Somos 92 en el centro de informática. Entonces, pero sin embargo, cuando vemos ese listado del centro de informática, no está completa, porque el REIT no necesariamente somos todos los que trabajamos o estamos relacionados con tecnologías de información en la universidad. Entonces vemos oficinas que hay una cabeza visible de un REIT o instancias universitarias, pero detrás de él hay muchas más personas que desconocemos. O inclusive, hay personas nombradas en tecnologías de información en la universidad que su plaza es de secretario. O su plaza es administrativa. O que llegó a encargarse de una instancia de tecnologías de información porque tenía conocimientos de tecnologías de información, le gustaba, sabe cómo instalar un sistema operativo y terminó nombrado como puesto en relación de tecnologías de información. Entonces hay una brecha de desconocimiento de nuestro personal de tecnologías de información. ¿Cuántos somos? ¿Qué sabemos y dónde estamos? Y eso no es gobernanza. Y eso no es lo que estamos buscando aquí. Y el sumemos de un problema que acaba de exponer claramente Priscila, de gobernanza también. ¿A quién respondo? Si el que me aprueba las vacaciones es mi jefe inmediato, mi jefe administrativo, mi decano, mi director. Si quien me nombró y además me seleccionó fue esa persona. A quien le tengo que dar respuesta a esta persona, sin embargo, en la mayoría de los casos esta persona no necesariamente es del área de tecnologías. ¿Qué espera esta persona de mí? Entrega de valor. Entrega de valor. Y entonces vamos a la otra cara a la moneda también. Es que es bidireccional. Cuando converso con diferentes directores, jefes administrativos, hay una insatisfacción generalizada porque desconozco qué hace el personal de tecnologías de información. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Yo no tengo una necesidad de atención, pero resulta ser que el personal de tecnologías de información me dice que en esta, no sé, bitácora de actividades no entiendo ni de qué me está hablando. No sé de qué me está hablando. No sé si eso responde a las actividades semanales o no. O si está sobrecargado trabajo o no está sobrecargado trabajo. No entiendo por qué no desarrolla sitios web, no entiendo por qué no sabe bases de datos, no entiendo por qué no sabe telecomunicaciones si todas esas son especializaciones. Porque esperan que seamos todo. ¿Verdad? Tienen una necesidad, no le interesa que ustedes saben, tienen una necesidad y tenemos que gobernar eso, tenemos que hacer un cambio en ese sentido. Pues en ese sentido es que una de las primeras acciones que hemos promovido y que es un proyecto ya registrado es tratar de optimizar y de gobernar la función de tecnologías de información en la universidad. Y estamos generando cambios no solo hacia el personal de tecnologías de información fuera del centro sino en el centro porque realmente como bien lo dijo Jeffrey hace unos minutos somos un mismo personal. En ese sentido estamos trabajando con doña Iliana Montero y con don Jairo Sosa en un proyecto que son los dos investigadores registrados en un proyecto de inventariado que también lo hemos conversado con doña Adriana en recursos humanos cuántos somos realmente, necesitamos saber cuántos somos realmente, dónde estamos y qué sabemos. Eso es fundamental el último punto qué sabemos porque todos no sabemos de todo eso no es cierto todos la mayoría tenemos especializaciones por ejemplo yo en servicios generales me especialicé mucho en un tema de domótica ¿verdad? en los temas de domótica y en temas de gestión de procesos pero seguramente aquí ustedes coincidirán conmigo que Juan José sabe muchísimo recursos humanos o qué le vamos a decir a Lidia Arevalo de registro o qué le vamos a decir a José de administración financiera si es como hablar con un financiista o un economista casi prácticamente porque esa es la experiencia lo ha generado pero hay una serie de recursos que hay que hacer una mejor gestión y gobernanza de estos y el último punto es ok cuántos somos y cuál es nuestra carga de trabajo encontramos unidades que tienen 11 personas y 3 informáticos ¿verdad? un 40% de personal son RITs pero encontramos sedes regionales como la de Limón que hay un informático una informática y tras eso está incapacitada entonces vean que también el tema de distribución no necesariamente responde a la realidad vean la serie de elementos fundamentales que estoy mencionando no responde a la realidad ahora esa unidad de 11 personas realmente necesita 3 informáticos cuando converso con el director en esa unidad me dice vea y necesito uno más ¿y por qué? porque tengo que virtualizar porque ahora vamos a contenedores porque tengo que montar servidores porque tienen que administrar el service DES ah ok pero todo eso lo hacemos ya en el centro entonces hay que factorizar la función para que nos quede tiempo para entrega de valor porque si todos tratamos de replicar lo que todos hacemos es muy difícil sumamente difícil ¿cuántos sistemas de service DES tiene la universidad? ustedes saben cuánto en los que llevamos inventariados tenemos 40 ¿verdad? 40 services entonces la idea de este gobierno de este marco de gobierno es precisamente eso optimizar los recursos de la universidad si mañana llegan y nos dicen la universidad de Costa Rica ¿cuánto invierte en tecnologías de información? es muy claro podemos decir el centro informática en la SIEC invierte 3 mil millones al año el centro informática tiene un presupuesto de cercano a los 2 mil y ¿cuánto invierte usted en el personal? 6 millones de dólares ok ¿qué valor entrega con esos 6 millones de dólares? a la sociedad costarricense a la docencia a la investigación a la acción social entonces tenemos que tener respuesta a eso bueno ¿y hacia qué vamos? primero ya lo hablamos en este proyecto con doña Iliana Montero lo primero que hay que saber es eso ¿qué sabemos? ¿cuántos somos? ¿dónde estamos? y si tenemos una adecuada distribución porque pareciera ser que algunos están repletos de trabajo y otros podrían colaborar o inclusive según sus conocimientos agruparlos agruparnos según conocimientos y entregar más valor y entonces si nos damos cuenta que hay personal de tecnología de información que tiene 15 años de experiencia de hacer DBA en un banco estatal y hoy está dando soporte técnico en la Universidad de Costa Rica o personas que se han preparado en gestión de proyectos y están dando soporte y no estoy diciendo que esté mal simplemente es que hay que poder gestionar el soporte por niveles donde entreguemos más valor escalar nivel 1 nivel 2 nivel 3 y que las personas nos concentremos en lo que sabemos díganme si ahí no vamos a entregar más valor entonces es una propuesta que es gradual o sea no vamos a hacer un cambio radical porque normalmente eso no funciona una propuesta gradual pero para hacerla necesitamos terminar de conocer toda esta incertidumbre que acabo de mencionar a mí me gustaría darle entonces así paso a doña Iliana Montero no sé si ya está en línea doña Iliana muy buenos días le doy la palabra antes a a Melisa para que le presente y la conozcan y nos converse un poco más el detalle técnico de este proyecto lo que he mencionado anteriormente adelante muchas gracias procedo a presentar a doña Iliana Montero Rojas ella cuenta con un bachillerato en estadística de la Universidad de Costa Rica posee además una maestría y un doctorado en investigación educativa ambos de la Universidad Estatal de Florida Estados Unidos ha brindado consultorías a instituciones educativas tanto a nivel nacional como internacional ha formado parte de gran cantidad de proyectos de investigación docencia y acción social dentro de los que destacan proyectos para la prueba de aptitud académica y pruebas estandarizadas para la selección de personal de puestos administrativos en la Universidad de Costa Rica actualmente coordina el proyecto definición y validación de perfiles del personal de gestión de tecnologías de información de la UCR sin más le cedo la palabra a doña Iliana que nos acompaña hoy de forma remota muchísimas gracias Melisa don Henry es un placer para mí estar con ustedes en esta en esta reunión y bueno vamos entonces a proceder a presentar aspectos clave de este proyecto de los perfiles si alguien algún colega me puede compartir la presentación por favor no sé quién está a cargo ah bueno ahí viene muy bien ok bueno entonces este proyecto ya está registrado en el sistema CIPRES y se llama así definición y validación de perfiles del personal de gestión de tecnologías de información en la UCR etapa 1 diagnóstico el proyecto está planteado para tres años que corresponden a tres etapas este año es la primera etapa que es precisamente la de diagnóstico somos un equipo interdisciplinario que está conformado por colegas del centro de informática incluyendo a don Henry a doña Tatiana Bermúdez a don Edgardo Baltodano a Jairo que precisamente don Jairo don Jairo Sosa que es el coordinador del proyecto también don Pedro Céspedes y don Henry por supuesto es parte del equipo del proyecto y también están representantes de la Oficina de Recursos Humanos incluida su directora doña Adriana Espinosa y otras dos colegas Carolina Fernández y Vera Violeta también de la Oficina de Recursos Humanos y su servidora también está como parte de este proyecto Melisa Gómez aquí presente entonces somos un equipo interdisciplinario y el objetivo general de este proyecto que ya está en su fase última de aprobación en la rectoría es como bien les decía don Henry a partir de toda esa contextualización que él les hace y sobre la necesidad de gobernanza en los servicios de tecnología de información el objetivo general es realizar un diagnóstico y valoración de las funciones realizadas por el personal de tecnologías de la información en la UCR y de la satisfacción de los usuarios que reciben sus servicios entonces estamos en esas dos dimensiones por un lado el diagnóstico con las personas que realizan esas funciones en gestión de tecnologías de información en donde vamos a indagar acerca de las funciones que realizan de los conocimientos de las habilidades que poseen y por otro lado vamos a acercarnos a dimensiones de satisfacción de los usuarios podemos pasar bueno entonces don Henry les hizo ya una introducción muy muy clara en torno a la necesidad de este tipo de proyecto y sus objetivos específicos son los siguientes el primer objetivo específico es elaborar un listado completo de las personas que se desempeñan en labores de tecnologías de información es decir queremos levantar un censo porque en realidad no sabemos no tenemos claro como decimos coloquialmente si están todos los que son y son todos los que están ¿verdad? entonces a partir de diversas fuentes obviamente la oficina de recursos humanos es una fuente primaria fundamental y a partir de la información que se va a recolectar directamente de las unidades académicas queremos generar ese marco censal con personas que ya sea que tengan un nombramiento que así lo diga o no estén realizando funciones en torno a gestión de tecnologías de información entonces esa es algo muy importante porque lo primero es saber qué tenemos ¿verdad? tener una idea más precisa de quiénes son los que están en ese tipo de funciones independientemente de cómo se llama el puesto y no solamente incluyendo a las personas que están nombradas por planilla y cuyo nombramiento se refleja en la oficina de recursos humanos también nos interesa a las personas que están nombradas por servicios profesionales y que están nombradas en ciertas oficinas cuyo personal no pasa directamente por la oficina de recursos humanos entonces lo primero es levantar ese marco censal el segundo objetivo es generar una base de datos de enfoque estadístico que nos permita registrar la información relevante sobre las diversas funciones que realizan las personas en puestos de TI incluyendo también dimensiones de satisfacción de los usuarios como lo indiqué funciones que realizan el perfil de conocimientos y de habilidades que tiene cada uno y por otro lado también por supuesto la satisfacción de las personas usuarias y como tercer objetivo para este año que la etapa de diagnóstico es elaborar una primera aproximación de categorías de análisis con los datos suministrados que sean útiles para la próxima etapa del proyecto que iniciaría el año entrante entonces estas categorías de análisis va a ser una primera aproximación y no vamos a poder trabajar con todos los datos del censo sino que se va a trabajar con una muestra de 50 únicamente para hacer ese ejercicio esa primera experiencia de tratar de aproximar categorías de análisis que podrían estar basadas en diferentes áreas de especialización y también diferentes niveles de complejidad en términos de las funciones que realizan todavía no les puedo adelantar nada porque se trata de algo que vamos a analizar una vez que tengamos los datos podemos pasar bueno entonces en la metodología ya les comenté que hay que levantar ese marco censal se va a incluir por supuesto toda la universidad también regionales y distintos y se incluyen los nombramientos por servicios profesionales también no solamente los que están en planilla también se van a incluir los casos de instituciones que no reflejan sus nombramientos en la oficina de recursos humanos como la fundación de la UCR y la junta de ahorro y préstamo es decir es hacer un inventario de todos de todas las personas que trabajan en funciones de gestión de tecnologías de información adelante entonces una vez que se ha levantado ese primer listado a partir de fuentes de registros tenemos que hacer una corroboración en cada una de las unidades académicas para ver si efectivamente lo que está en la fuente lo que está en el papel lo que está registrado es lo que sucede en la realidad en esa unidad académica y entonces esa información se va a recolectar directamente por medio de contactos con cada una de las unidades académicas va a generarse dos instrumentos fundamentales para la recolección de la información uno que va dirigido al personal que realiza las funciones de gestión de tecnologías de información y otro dirigido a los usuarios que reciben el servicio en cada una de las unidades entonces también es importante colegas que sepan que probablemente mayo junio de este año vamos a estar contactándonos a todos ustedes a todos y todas los vamos a estar contactando para realizarles estas entrevistas que son fundamentales para este levantado de información entonces que esperamos que nos que nos reciban en el momento que los contactemos ¿verdad? a partir de este proyecto que es el proyecto de perfil probablemente mayo junio de este año vamos a comenzar a levantar esa información adelante ok creo que ya terminó entonces la participación mía eso sería me parece que alguien escribió algo en el chat las entrevistas van a ser presenciales sí deseamos que las entrevistas sean presenciales porque es importante también que las personas entrevistadoras digamos tengan una una idea de los espacios donde donde desarrollan su trabajo los gestores de tecnologías de información entonces consideramos que que el contacto personal también es muy importante ¿verdad? como parte de de la recolección de información de la recolección de evidencias entonces estamos esperando que si sean presenciales esas entrevistas para poder darles mayor validez a poder darle mayor validez al proceso de recolección de la información y también porque se va a valorar los espacios físicos y los recursos con los que cuentan los gestores de tecnologías de información para hacer su trabajo no sé si hay alguna otra dirigida a mí un segundito doña Iliana ajá nos consultan también si las entrevistas se aplican a todos los gestores a todos es un censo sí aquí tenemos otra consulta tenemos varias en el chat y algunas en el auditorio vamos a contestar del chat y posteriormente continuamos con la del auditorio nos consultan también cómo van a contemplar cambios en puestos o aumentos de personas si hay contención del gasto esa es una pregunta que este proyecto directamente no no busca contestar eso yo creo que es muy importante considerarlo a partir de los resultados que vayan a surgir de este proyecto que en realidad es un proyecto de investigación como ustedes ven está registrado como un proyecto de administración pero en realidad estamos haciendo una investigación y bueno en este las autoridades tendrán que tomar sus decisiones en el momento adecuado una vez que nosotros este logremos contestar los objetivos de interés muchas gracias tenemos otra consulta en el chat en el censo se incluirá información de cantidad de equipos atendidos y cantidad de usuarios sí de acuerdo Vladimir sí eso es muy importante por supuesto eso es parte de la información que se va a recolectar pasamos con las consultas en el auditorio buenas perdón estaba en otra reunión no sé si ya la pero para mí es importante en el censo si no han tomado en cuenta porque hay muchos perfiles o sea todos somos RITs pero todos pero tenemos muchos perfiles entonces en el censo puede que haya una parte válida para un RIT o una parte válida para una jefatura de desarrollo informático o de una oficina coayuvante digamos y entonces ahí es donde yo lo sé yo creo que también es importante en este trabajo categorizar el diferente tipo de recursos informáticos que tiene la universidad porque eso es algo que podría aportar a este nuevo proyecto ¿verdad? y así pues también potenciar también el funcionario informático que estamos fuera del centro informático que tenemos funciones diferentes y variadas Sí, de acuerdo Gracias tal vez pueda ampliar un poquito más lo que menciona doña Lidia tal vez cuando si se presentan porque creo que no todos nos conocemos ¿verdad? cuando doña Lidia Arevalo de registro de información tal vez es mucho más conocida ¿verdad? pero es importante para tal vez para doña Eliana aún no le conoce eso que menciona Lidia es fundamental que en algunas en algunas en algunos casos es muy conocido pero precisamente esa primera etapa doña Eliana tal vez pueda ampliar un poquito más el tema de la metodología porque es un estudio cualitativo es una entrevista es un censo general o sea doña Eliana va a ir inclusive a sedes regionales estamos programando inclusive las giras porque la idea es censar a todo el personal de tecnologías de información de la universidad recuerden lo que mencioné saber cuántos somos realmente qué sabemos ¿verdad? y qué sabemos eso que menciona doña Lidia qué sabemos de tecnologías de información para que poco a poco en función del resultado y ahí si yo puedo mencionarlo un poco más doña Eliana es investigadora y hasta ahí llega su ámbito ¿verdad? de presentación de resultados y de inclusive algunas recomendaciones y conclusiones pero en lo que o sea para qué nosotros cuál es el objetivo de este estudio precisamente es tomar acciones de gobernanza de gobernanza del recurso de tecnología de información de la universidad ¿verdad? evitar algo que nosotros normalmente llamamos shadow IT tecnologías de información de ensombras porque si ustedes me preguntan y vamos a la reglamentación el ente rector de las tecnologías de información de la universidad se llama centro informático ¿verdad? y el jefe de todo el personal de TI es mi persona pero en la práctica no es así ¿verdad? y es lo que exponía Priscila hace unos momentos ¿a quién respondo? ¿verdad? ¿a quién respondo? ¿esto aporta a un proyecto institucional o no? lo que estoy haciendo en mi particularidad entonces con estos resultados en primera instancia veremos si seguimos con una una propuesta inicial de madurez de gestión distribuida de los recursos de tecnologías de información en función de lo que saben lo que mencionaba doña Lidia ahora ¿qué saben? ¿qué conocemos? ¿qué sabemos? entonces hacemos una gestión distribuida de esos recursos para poder llegar a algún momento a poder decir inclusive tenemos un tiempo estándar para un tiempo estándar para atención de soporte un tiempo estándar para gestión de proyectos un tiempo estándar para resolución de problemas por ejemplo porque sabemos quiénes son quiénes somos dónde estamos qué sabemos y quién nos puede ayudar en un momento determinado que ya lo hacemos de alguna manera en los diferentes chats de los mensajerías de Telegram etcétera pero es una manera articulada de hacerlo ese es el objetivo de este proyecto ¿verdad? real es recobrar esa gestión unificada y ahora este cambio no solo hacia afuera también hacia nosotros como centro hemos estado en el consejo en el en el en el en el consejo técnico ¿verdad? del centro de informática precisamente conversando sobre cambios en el nombre inclusive del centro de informática pero es que no es no solo es un cambio de nombre en el consejo que hemos hablado en el consejo técnico asesor del centro de informática sino es de su estructura interna para que se ajuste a todo el modelo externo de universidad porque aquí no tiene que haber una diferenciación entre si estoy en el centro o no estoy en el centro todos somos personal de tecnologías de información y el marco gobierno busca eso gestión global y general de las tecnologías de información y todo lo que esto concepto comprende por supuesto que las personas hablamos personas procesos y tecnología ese es el objetivo de este proyecto ¿verdad? no es un proyecto para hacer un artículo científico y publicarlo ese no es el objetivo el objetivo es un cambio de dirección estratégica de tecnologías de información y de cómo cómo ustedes interactúan con las diferentes unidades me decía sí doña Iliana adelante sí es que quisiera aclarar que bueno en realidad el tipo de información que se va a recolectar va a ser fundamentalmente con preguntas abiertas no es un enfoque cualitativo tradicional ¿verdad? que también estoy familiarizada pero básicamente la mayoría van a ser preguntas abiertas porque en efecto no tenemos un conocimiento preciso en torno a cuáles son las funciones y cuáles son también los perfiles de formación que tienen los gestores de tecnologías de información entonces se van se están diseñando en este momento los instrumentos para poder recolectar esa información van la información va a ser recolectada por el equipo el equipo del proyecto el equipo de colaboradores pero también vamos a contar con estudiantes de computación debidamente capacitados debidamente entrenados para recolectar esa información porque ustedes se dan cuenta de que es muy voluminoso ¿verdad? el tamaño de la población entonces se van antes de hacer las aplicaciones de esos instrumentos de esas entrevistas se tienen que hacer pruebas piloto para para este validar que estén que sean lo más precisos posibles para poder corregir cualquier error de interpretación que puede existir ¿verdad? esos son procedimientos estándar en la construcción y validación de instrumentos y luego viene una etapa bastante ardua que es precisamente esa etapa de tratar de generar categorías ¿verdad? y que en eso vamos a emplearla el último la última parte de este año y también el año entrante en la generación de esas categorías que igual deben ser validadas deben ser confrontadas ¿verdad? con criterios de triangulación pero sí quería mencionar eso ¿verdad? que en realidad digamos siempre hay un un interés por hacer generalizaciones ¿verdad? porque no solamente nos interesa poder generar las categorías para las personas que en este momento están ocupando esos puestos sino también para el futuro ¿verdad? como dice usted para tomar decisiones hacia el futuro y si van a ser entrevistas pues relativamente largas ¿verdad? todavía no les puedo decir la extensión pero es lógico que sean un poco extensas porque se van a basar en preguntas abiertas sobre todo la entrevista que va dirigida a los gestores de tecnología de información ¿verdad? esa es la que tiene una naturaleza más técnica y que va probablemente a requerir de mayor tiempo la idea es que se entreviste que en la misma visita presencial se entreviste tanto a las personas de gestores de tecnología de información como a algunas personas usuarias ¿verdad? que obviamente no van a ser todas que estamos también tratando de establecer quiénes son los usuarios clave ¿verdad? que pueden entrevistarse y en el caso de los usuarios también van a ser entrevistas presenciales y en ese caso van a ser más cortas relativamente más cortas y con un instrumento de naturaleza más cerrada Sí, yo aquí quisiera ampliar a eso que menciona doña Iliana que sí le solicitamos muchísima apertura porque más bien este es un proceso de mejora continua para todos para mejorar como universidad y mejorar la satisfacción que nosotros damos como servicio ese es el objetivo fundamental ¿verdad? mejorar todo y poder gobernar entonces muchísima apertura por ejemplo ahora que Blaymir expuso dos elementos fundamentales estamos seguros que van a aparecer cualquier cantidad más de cosas no nos imaginamos tan siquiera ¿verdad? todo lo que hacemos en esta universidad y en todo lo que colaboramos entonces de eso se trata de poder inventariar para poder exponer el valor que tiene más bien esto lo que nosotros hacemos Jairo buenos días Henry aquí tenemos una consulta adelante sí buenos días este mi nombre es Henry Morales de la INISA este censo que va a ser digamos del recurso humano que cuenta la U pero tengo una duda ¿no se puede incluir de una vez un censo para la parte física de hardware y software que tienen tantas necesidades en algún centro? gracias bueno eso es todo un tema y ahora que soy parte de la SIEC soy coordinador de la SIEC normalmente el director de centro informática es electo como coordinador de la SIEC es un problema fundamental y nosotros estábamos conversando en la última reunión de la brecha que existe con respecto al presupuesto a la necesidad y que eso no se ha cambiado en años sabemos el histórico de la SIEC creo que el histórico viene del 2008 y no se ha cambiado nunca nunca ¿verdad? y realmente no se va a cambiar si seguimos haciéndolo igual entonces en ese sentido nosotros hemos expuesto en el proyecto de transformación digital por lo menos en el tema equipo cómputo dos cambios fundamentales y aquí me salgo un poquito del tema de marco gobierno pero pero ni tanto porque realmente si viene a hacer una gobernanza general de cómo estamos trabajando nosotros la adquisición costo total de pertenencia y disposición de los activos informáticos de los activos en este caso específicos de equipo cómputo pero hemos incluido equipo también educacional y equipo científico uno la manera en que adquirimos las cosas y con esto me refiero a que normalmente usamos la metodología tradicional de adquisición que es vamos con un presupuesto y compramos ese activo tiene un tiempo de garantía y después tenemos que disponerlo ecológicamente o sea es decir hasta su último día está gastando ese activo porque hay que enviarlo a a Cartago precisamente para sacar descomponer todas las partes y las sustancias que tienen y eso hay que pagarlo más el costo de la operación de su vida útil y la inversión inicial en eso estamos proponiendo dos modelos distintos un leasing operativo y uno financiero ¿verdad? leasing operativo y financiero el primer acercamiento que tenemos con esto es la adquisición del clúster institucional el HPC el HPC ya pasó todas las pruebas de adquisición ya fue aprobado en Consejo Gerencial de Informática de Rectoría y se va a adquirir por un modelo de servicio administrado y el servicio administrado lo que pretende es alta disponibilidad y nosotros pagamos por un servicio durante un tiempo definido al final del periodo el activo es de la universidad porque son activos tan costosos que no aplica un leasing operativo solo uno financiero ¿verdad? pero todo el servicio está incluido entonces no hacemos una inversión inicial alta que era un presupuesto de 1.3 millones de dólares el año pasado lo utilizamos en adquisición de equipo cómputos y a muchos de ustedes también se les distribuyó presupuesto pero el año pasado no había presupuesto e iniciamos un proceso de adquisición por servicio administrado que paga una mensualidad por un por en este caso cinco o seis años al final del periodo el activo de la universidad y la universidad ahora verás que lo hace si hay un valor de rescate o una disposición y adquiere uno nuevo entonces se mantiene actualizado por ahí entonces cambiamos de CAPEX o sea bienes de capital a OPEX de operación y además posiblemente se están haciendo los análisis en eso nos funciona escudo fiscal puede ser que no funcione ahora que pagamos un 2% de impuesto entonces vean que hay ventajas bastantes ventajas en ese sentido el otro elemento fundamental son los equipos de cómputo los equipos de cómputo estamos trabajando en los estándares porque son estándares que son ustedes han visto equipo científico gama alta media y estamos y entonces estamos haciendo un cambio para poder introducir no solo equipos Intel sino AMD y además hacer distribuciones por funciones de los estándares ¿verdad? por por los por funciones específicas porque algunas veces un equipo de gama media se utiliza un 5 un 10% en una actividad de ofimática y tenemos un desperdicio total de ese activo entonces ¿cómo hacemos que eso sea elástico? bueno nuestra propuesta en ese sentido es que está en el proyecto de transformación digital es Virtual Desktop Infrastructure VDI ¿ok? entonces el VDI tenemos dos pruebas de concepto en este momento una es con un VX Rail de Dell un VX Rail para hacer VDI on-premise y otra es en Nube estamos yo he estado probando en las últimas semanas Windows 365 en Nube el escritorio 100% en Nube y estamos implementando el VDI ¿verdad? Rebeca Luis Loría y otros compañeros del centro informática han estado trabajando muy fuerte equipo de investigación y desarrollo en la implementación nos están prestando un equipo un VX Rail para hacer las pruebas pero no solo en el tema del escritorio y separar y generar que el hardware sea agnóstico al escritorio sino que algunas aplicaciones de la universidad de funciones que doña Iliana también nos va a ayudar mucho porque en ese tema ya nos ha ayudado porque nos ayudó a definir el perfil de entrada del personal de tecnologías de información a la universidad no solo de las habilidades duras sino las habilidades blandas o sea cuál es el personal que queremos en la universidad y en eso doña Iliana nos ha ayudado mucho en esas habilidades también en ese tema del VDI para retomar el tema este del VDI hay funciones en la universidad que no requieren ningún escritorio que son los formatos de estos o sea lo que requiere es un portal para tener acceso a aplicaciones e inclusive que si usted está en la mañana medio tiempo en una oficina o en una unidad académica y en la tarde en otra si sus tiempos están partidos el escritorio cambia y entonces voy al equipo de cómputo nuestros equipos de cómputo los más baratos en la silla que lo hemos visto van alrededor de los mil dólares cada equipo ¿verdad? un thin client cuesta 300 dólares y además no se desperdicia el parque que ya tenemos porque se pueden utilizar clientes ahí hasta que se vayan abandonando entonces en primera instancia podríamos empezar con laboratorios por ejemplo que tenemos experiencia ganada de sobra con el proyecto Ricardo Villalón y la NAC entonces empezar con BDI entonces hay un equipo se les dañó el equipo se cambia el thin client toma el otro y todo está igual y su escritorio no depende de hardware usted lo puede tener acceso desde un navegador desde un dispositivo móvil o una PC normal o una laptop que puede ser thin client también entonces en ese sentido si aplica un leasing operativo entonces ¿qué reduciríamos en la SIEC para responder su pregunta? pues que se dé toda la necesidad que se ocupa porque ahorita tenemos un problema grave todos los que estamos aquí tal vez nos ha pasado y es que solicitamos más a la SIEC porque quién sabe cuándo nos vuelven a yo sé que hay risas pero es la verdad quién sabe hasta cuándo nos vuelven a entonces pidamos más para que me den lo que necesito entonces si tengo una necesidad de 5 equipos pido 10 para que me den los 5 que ocupo entonces la demanda es artificial de la SIEC esa brecha es artificial no es real pero cuando nosotros podamos suplir a las unidades académicas de investigación y de administración todo lo que necesitan por leasing el siguiente año ¿qué creen ustedes que va a pasar? ya no pido nada porque no ocupo o de por sí me lo van a reemplazar a los 5 años porque se cumple el contrato de leasing y la arrendadora lo que nos va a decir es hey me voy a llevar todo esto viejo y tómelo nuevo y no importa porque el escriturado está en el centro de datos ¿ven? entonces así es como queremos tratar el tema de la demanda y cambiar lo que por años ha venido igual esa es una de las estrategias no sé si le respondo su consulta muchas gracias no sé si hay alguna otra don Henry hay algunas consultas en el chat ah sí si me permite un segundito contestamos las del chat y después le damos la palabra ok este con respecto a las fechas en que vamos a estar realizando esas entrevistas presenciales tanto a los gestores de tecnología de información como a usuarios ya vi el cronograma y es en realidad de junio a septiembre de este año esos son los meses que se han programado para hacer esa recolección de información entonces los vamos a estar contactando en ese periodo de junio a septiembre para poder coordinar esas visitas presenciales en términos de otra consulta de sobre si esta investigación de alguna manera puede afectar luego las categorías de puestos en realidad reitero no lo sabemos por eso es que estamos realizando el estudio podría ser que una conclusión una recomendación a partir de este censo y a partir de esa categorización que se va a hacer de acuerdo a funciones de acuerdo a complejidad de acuerdo a áreas de especialización podría ser que esa fuera una recomendación técnica que se fundamentara pero en este momento no lo sabemos y también obviamente ahí tendría que haber una decisión política y administrativa de llevar a cabo esos cambios eso no es parte propiamente de este proyecto de investigación esas son ya decisiones que tomarían las autoridades y vamos a ver bueno creo que esas eran las que estaban en el chat espero que se haya contestado todas muchas gracias doña Eliana teníamos también un comentario en el chat que dice es importante tomar en consideración en este diagnóstico la estructura organizativa de la dependencia ya que en algunos en algunas sedes el personal de TI no se encuentra ubicado estratégicamente cerca de las direcciones como el centro de informática lo que reduce su accionar por favor tomar en consideración esta variable ya que implica cambios a nivel de reglamentación ok es muy importante esa recomendación me podrían dar un ejemplo de a qué se está refiriendo específicamente no sé si le podemos dar la palabra a quien hizo la consulta a don Francisco López Francisco López buenos días me escuchan si señor si mi consulta mi consulta va más orientada hacia la estructura organizativa de la de la de la dependencia en el caso puedo indicarle digamos el caso de Guanacaste yo soy el de la sede de Guanacaste este en mi caso desde hace 25 años en la práctica mi dependencia es de la dirección de la sede la oficina depende directamente del de el director de sede pero reglamentariamente está escrito que es el jefe administrativo este eso este bueno a nivel de la dirección de sede este nos ha permitido tener un mejor accionar con todas las unidades presupuestarias que maneja esta dependencia a eso me me refiero básicamente en el caso del centro de informática su dependencia es directa de rectoría no depende de servicios generales como algunas otras unidades entonces yo considero que es muy importante que eso a nivel reglamentario se revise es que se pierde totalmente el accionar de la oficina en ese sentido entonces esa es mi mi sugerencia en cuanto a las diferentes dependencias la ubicación estratégica de la parte de TI en en sede regionales y facultades yo considero que eso es muy importante y un tema que debería abordarse sé que es básicamente la consulta que hice pero también a mí me es preocupante como la oficina de recursos humanos en todos estos años no no ha visualizado a nivel de la universidad que algunas sedes cuentan con muy poco personal y otras tienen de sobra entonces eso es muy preocupante y siento que eso no es solamente a nivel de TI es a nivel general porque nosotros lo hemos notado que hay dependencias que tienen mucho personal y otras que no lo tienen eso para mí es realmente grave porque tenemos en algún lugar corriendo al personal sin recargos ¿verdad? sin recargos pagados me imagino que muchos están así y este y y tenemos en otras dependencias hasta cuatro yo sí le digo que en la sede soy el único RIT básicamente mi operación me permite llegar a niveles de satisfacción por la contratación de servicios si no fuera la contratación de servicios no podría ofrecer un servicio de calidad ¿verdad? en ese sentido incluso este bueno en mi caso particular yo veo Liberia dos mil doscientos estudiantes de la población de aquí trescientos cinco profesores entre tiempos completos bueno eso ya lo vamos a ver y y y este cien funcionarios de planta y aparte de eso veo el recinto de Santa Cruz ¿verdad? eso es lo que hacemos ¿verdad? incluso usted ven que hay recintos que tienen un RIT nosotros no yo tengo que ir hasta el recinto de Santa Cruz entonces en ese sentido yo veo una que no hay equidad en en los nombramientos y pienso también que eso suceda a nivel general ese sería mi aporte buen día ok muchas gracias muchas gracias don don Francisco Francisco ¿verdad? sí Francisco muchísimas gracias bueno aclarar yo no soy funcionaria de recursos humanos yo soy académica universitaria trabajo en la escuela de estadística y en el instituto de investigaciones psicológicas trabajo con temas de evaluación educativa selección de personal y bueno por eso es que don Henry a don Henry le pareció que era importante que me involucrara en este proyecto de hecho el tiempo que estoy dedicando a este proyecto es donado por la escuela de estadística eso es muy importante decirlo ¿verdad? que la escuela de estadística está colaborando donando un cuarto de mi tiempo para que yo pueda dedicarme a este proyecto entonces la consulta que usted está haciendo en torno a si recursos humanos debería o no debería velar por este asunto de una buena distribución de los recursos no la puedo contestar yo no lo sé no sé si eso es digamos contestar de ellos yo siento que efectivamente este estudio como ustedes ya pueden haberse dado cuenta va a contribuir a ser evidentes esas disparidades o esas inequidades en torno a la distribución del recurso de gestión de tecnología de información ¿verdad? entonces por ahí si va a arrojar una información importante para la toma de decisiones y en este proyecto reitero hay representación de recursos humanos hay dos compañeras Carolina y Violeta que están participando de lleno como miembro del equipo del proyecto se incorporaron hace poquito y doña Adriana Espinosa la directora también está como miembro de este equipo precisamente porque sabemos que es importante contar con la visión y la experiencia de la oficina de recursos humanos gracias muchas gracias don Francisco no quisiera hacer juicios de valor me parece que es evidente la necesidad de la sede de Guanacaste como muchas otras sedes y no quiero hacer juicios de valor de decir de precisamente si es mucha o poca la gente que hay en las unidades eso nos lo va a indicar el estudio entonces reitero la apertura que tenemos que tener todos para ser evidente precisamente nuestras labores y hacer la mejor distribución y uso de los conocimientos de cada uno de todos y de todas por supuesto seguimos con consultas aquí en el foro creo que ahí adelante si se presenta por favor buenas yo soy Moisés Rodríguez actualmente estoy en el centro de investigación en biología celular y molecular primero tenía un comentario que tal vez le ayuda a la investigadora me he dedicado muchos años en centros de investigación que los centros de investigación tenemos un problema se nos categorizó como técnico especializado pero el trabajo es de profesional pero muchas veces incluso yo he estado manejando clúster de big data y eso un técnico no nos corresponde eso en el estudio lo van a ver y va a ser un punto muy importante para resultados y el otro que sí es pregunta si se puede incluir infraestructura de redes porque yo estuve muchos años por dicha en un edificio nuevo estrenado pero ahorita me moví a un edificio que tiene 35 años con cable de cobre de hace 15 años entonces me parece que si se va a hacer un censo tan grande incluir infraestructura de red es muy importante de acuerdo todos esos elementos me parecen fundamentales doña Eliana cuando se lo que pasa don bueno muchas gracias al colega por la sugerencia a mí me parece muy importante pero no es parte de los objetivos de esta investigación eso implicaría otro enfoque verdad implicaría un componente adicional que en este momento no tenemos verdad hacer un inventario de todo el equipo y los recursos de redes yo creo que en principio se sale de los objetivos de este proyecto si tal vez lo cual era su nombre perdón Moisés indica doña Eliana es lo que quiere hacer evidente es como su su trabajo pero si son elementos ya técnicos me parece que esas observaciones podemos trabajarlas directamente con nosotros con el centro para ir haciendo sinergias verdad de poder colaborarnos entre las partes hay algunas otras actividades que también hemos estado precisamente trabajando inclusive que existen hallazgos hasta de auditoría que son elementos que nosotros vemos que no nos entregan mucho valor ejemplo de esto cuando tenemos tenemos que desplazar personal solo para abrir una puerta a un MDF por ejemplo verdad entonces esos temas algunas veces tenemos que ir a una sede a alguien abrirle una puerta eso no nos entrega mucho valor pero son elementos de mejora que estamos precisamente evaluando para poder abordar sin embargo con respecto a la sugerencia del colega de todas maneras eso va a salir en la entrevista como parte de las funciones que ustedes realizan verdad no se va a entrar mucho en los detalles técnicos de cómo de cómo se maneja el equipo esos recursos pero sí en términos de las funciones que realizan y que son de un nivel más alto de complejidad eso obviamente sí va a estar registrado como parte de los datos de las personas que se desempeñan en GTI aquí quiero mencionar también una oportunidad que existe es una oportunidad tampoco quiero decir que vaya a ser así pero ustedes saben que desde el 2019 creo se cerraron los estudios de puestos verdad pero esto lo he conversado con don Roberto Guillén que es el vicerector de administración de una posible estructura distribuida de tecnologías de información luego cuando ya tengamos esto más avanzado y podamos hacer una propuesta por supuesto que la vamos a estar presentando pero necesitamos información de este estudio para poder sustentar esa propuesta verdad y presentarla precisamente a rectoría existe una posibilidad que doña Ana Yancitoso está evaluando no sólo para el personal del centro sino también para todo el personal de tecnologías de información porque reitero no hay una diferencia entre personal de TI del centro ni la que no está en el centro todos somos gestores de tecnologías de información y es un estudio pendiente que está archivado que se podría reactivar en función de los estudios de puestos de tecnologías de información pero me parece sumamente relevante este estudio para poder hacer esa propuesta eso es una una opción que tenemos precisamente y que está precisamente en evaluación tenemos una consulta creo que don Oscar adelante sí gracias hola Ileana cómo está gusto saludarla por aquí este el comentario gusta verlo igual este el comentario es referente a norma jerarquía y y planificación en algunas ocasiones el RIDO el gestor desconcentrado de tecnología no tiene autoridad para hacer algunas cosas aunque esté aplicando una norma que está establecida por la Contraloría General de la República algunas veces al aplicar esa norma el jefe inmediato le da indicaciones totalmente diferentes a las que la norma ha establecido la que se está implementando en la práctica entonces es muy importante que si de alguna manera se establezcan los mecanismos y se investigue si eso presenta un inconveniente a la hora de ejecutar las actividades del RIDO o el gestor de tecnologías de información que se complemente eso que se investigue porque a veces el RIDO se siente limitado exclusivamente a las indicaciones directas por ejemplo un ejemplo claro es que un director en algún momento quería que se formatearan todas las máquinas cuando la consola decía que las máquinas estaban muy bien ¿verdad? entonces lo que es formatear todas las computadoras de una unidad requiere muchísimo tiempo pues nada más que se contemple eso en el estudio por investigar si el RIDO tiene capacidad para poder ejecutar sus funciones apropiadamente eso es parte de don Oscar antes de darle la palabra a doña Eliana de lo que trata este proyecto eso es el fin ¿verdad? precisamente este proyecto lo que busca es gobernanza del recurso de tecnologías de información ¿verdad? porque no necesariamente su jefe inmediato que sea un jefe administrativo un decano un director tiene la expertise en tecnologías de información pero si tiene una necesidad y en eso es lo que tenemos que enfocarnos ¿verdad? ¿cuál es la necesidad y entender y es una parte de culturización también ¿cuál es la necesidad que usted tiene en tecnologías de información desde un punto de vista de servicio? de servicio entonces por ejemplo un caso tan particular como el que usted menciona yo yo me preguntaría ¿cuál es? o sea ¿cuál es la entrega de valor que tiene formatear todos los equipos para una unidad académica? ¿verdad? o sea ¿tiene eso algún valor ¿verdad? o no o si implica un gasto de tiempo y de recursos ¿verdad? entonces en función de eso es que precisamente este proyecto nos va a ayudar el poder identificar cuántos somos cuáles somos y cómo vamos a proponer a la a la vicerrectoría administración obviamente a recursos humanos y a rectoría la mejor organización del personal de tecnologías de información en fases ¿verdad? en fases para ir precisamente conformando ese equipo como un todo y entonces así como yo se los estoy mencionando a ustedes se los he mencionado a directores y viera que yo esperaba en algún momento alguna algún molestia y en la mayoría cayó bien la idea cayó muy bien uno si me dijo bueno entonces usted me va a dejar sin informáticos y le digo no, no lo voy a dejar sin informáticos va a tener más y es que es eso si nosotros podemos entregar valor como hemos indicado ahora don Francisco don Francisco allá en Liberia es uno para ustedes vieron los datos que dieron que él indicó creo si no me equivoco 300 docentes y y ajá y dos mil estudiantes y atiende Liberia y Santa Cruz ahora ¿qué impide que nosotros de aquí le colaboremos? si una problemática de ofimática aquí o en Liberia es la misma nada en nada entonces ahí es donde hay que hacer una evaluación de que cuál es el modelo que funciona si es de contratación que hay que esperar un tiempo o una atención directa y colaboración de equipos de trabajo indiferentemente donde estemos don Henry perdón sí don Henry sí yo yo quería indicar bueno sí eso es parte de lo que decía Oscar es parte de esas contradicciones entre lo que indica la norma técnica y la percepción de un jefe que no necesariamente tiene conocimiento en especialidad eso eso se da y bueno y eso es parte de lo que probablemente va a surgir como parte de esas entrevistas pero yo la duda que tengo es en relación es decir actualmente no hay una normativa en términos de qué pasa cuando surgen esas contradicciones o sea no es por ejemplo el centro de informática el que tiene que resolver por ejemplo si el RIT da una recomendación técnica y la jefe administrativa o jefe administrativo no lo desea acatar por otras razones no es el centro de informática el que debe resolver Sí doña Eliana el ente rector en materia de tecnologías de información en la universidad es el centro informático lo que pasa es que existe un una problemática que es a la que queremos atender realmente entre lo que pasa en la realidad y lo que dice lo que está normado o sea nosotros podríamos ir a la parte normada y resolver lo que sucede es que ese jefe inmediato y yo entiendo y que es una situación que debemos de atender ese jefe inmediato es el que le aprueba vacaciones al personal de tecnologías de información es el que lo nombra en propiedad ¿verdad? y es el que seguramente en algún momento con alguna asesoría lo seleccionó entonces ahí es donde debe estar el tema la rectoría porque al final de cuentas si uno se pone en la posición de los diferentes gestores y gestoras de tecnologías de información en la universidad tienen dos jefes ¿verdad? tienen dos jefes uno inmediato administrativo y por supuesto que tiene que entregar valor a esa unidad donde está destacado y después uno que es el que normado se supone que es ¿verdad? y que en la historia por lo que hemos comentado en la distribución que se dio inicialmente hemos tenido una administración de ese recurso no distribuido sino desatendido ¿verdad? ¿verdad? es una es una gestión desatendida del personal de tecnología de información y ahora queremos ir a ese modelo de gestión distribuida y después ir avanzando en ese modelo hasta alcanzar un modelo unificado ¿verdad? y esa es la problemática que tenemos y que por eso precisamente la importancia y la relevancia de este proyecto Muchas gracias tengo una observación con respecto a un comentario del chat ¿qué pasa don Henry en el caso como dicen los colegas de que incluso como horas asistente horas estudiantes se apoyan para poder realizar sus labores eso también debería incluirse aunque no sea personal propiamente nombrado Es que eso sucede es que eso en realidad sucede lo que pasa es que eso sucede porque no se alcanza la capacidad del recurso humano o sea no hay capacidad porque algunas veces pasa lo que hemos lo que pasa con don Francisco o sea tenemos estamos sobrepasados en función de lo que tenemos que atender o lo que tienen que atender entonces esta distribución propuesta modelo distribuido podría favorecer esa problemática pero es algo que sucede lo que habría que valorar en estas situaciones es si ese personal o esos estudiantes que en algún momento podrían estar colaborando como deberían de hacerlo ¿verdad? Establecer lineamientos de cómo deberían de hacerlo pero el asunto es algo que se da y que colaboran y ayudan y realmente favorecen a la gestión de una u otra manera Tenemos una consulta doña Iliana Jairo si nos tiene el micrófono por ahí ah ya lo tiene adelante ¿cuál es su nombre? Javier Grava que yo soy el líder de salud pública estaba analizando en esta situación de lo que es ayudar un ejemplo en el sitio en el sitio de Guanacaste un ejemplo ¿cómo acompañaría el centro de informática el peso de un puesto digamos en una unidad saliendo de que lo van a perder viéndolo desde el punto de vista de egoísmo de muchas unidades ¿cómo tienen ellos que buscar un ejemplo una plaza? ¿con qué peso van a pedir una plaza si saben que se les va a desasignar ese recurso? obviamente uno sabe que es un esfuerzo de cada una de las unidades para hacer eso pero ¿cómo acompañar el centro para que eso no se pierda? digamos al menos yo tengo ya cinco años de estar luchando por salir del interinazgo y si digamos a futuro supiera el director o el jefe mediato ese recurso puede ser que esté menos dedicado yo creo que le perderían importancia a ese empuje me encantaría que se siguiera porque me parece que esto es no es por una unidad ni por una facultad ni por una escuela ni por un centro sino por la universidad en total pero sí me gustaría ver cómo ¿me puede repetir su nombre? Javier Cravaca Javier muchas gracias por el comentario muy relevante porque un proyecto de estos hace sentido en la institución uno ya lo he mencionado varias veces hoy si agrega valor y dos si tiene el patrocinio el más alto nivel y por eso lo he expuesto en consejo universitario comité gerencial de informática que es el órgano decisorio en materia de tecnologías de información en la universidad de más alto nivel compuesto por el señor rector vicerectoras vicerectores Oplau y representantes regionales y por supuesto que consejo de rectoría y además lo he socializado con muchísimos directores y directoras de unidades académicas y administrativas en la institución y realmente solo de todos uno ha hecho la observación de por qué me van a dejar sin informáticos el resto lo ven bien porque realmente es poder hacer maximizar el recurso eso es lo que estamos buscando maximizar el recurso realmente es colaborarnos entre todos y lo digo también desde mi posición porque aquí no es afectar a nadie mi plaza está en servicios generales yo soy de servicios generales y mi plaza está ahí en algún momento seguramente terminamos la dirección acá y se tomarán decisiones en función de eso entonces vean que aquí no es una decisión como para afectar a nadie pero también hay que socializarlo y es un proceso de precisamente de ganancias rápidas Jeffrey lo mencionó en algún momento de generar confianza con el cambio ¿verdad? generar confianza en este momento si yo les digo a ustedes primero no sé qué hacen ninguno de ustedes eso es el Charo IT no sé en qué están no hay gobernanza y después ustedes pueden dar un tiempo estándar de servicio o sea ustedes podrían asegurar desde un punto de vista de atención de que un problema hoy ustedes lo van a resolver atender en menos de una hora y resolver siempre no lo podemos hacer porque estamos en un montón de cosas y tenemos especializaciones y en algún momento hasta vamos a tener que investigar para resolver algo ahora ¿para qué investigar si yo puedo escalarlo? ahora no quiero decir que eso esté mal jamás puedo escalarlo con alguien que ya tiene ese conocimiento en la universidad pero no por me haces un favor es que lo escale y ahora se responsabiliza o se involucra otro compañero que tiene ese conocimiento y si ese compañero no lo sabe se siga escalando por ejemplo firma digital al primero que van a buscar es a ustedes pero ustedes podrían escalarlo y escalarlo hasta que llegue a don Sergio Blanco que fue el que desarrolló el componente de firma para CIGEDY por ejemplo sin tener que ir y poner un tiquete porque si ustedes van y ponen un tiquete en el centro entonces ustedes están convirtiendo nuestros usuarios no el usuario final sino ustedes aquí la tema es que sea colaborativo entre todos ven que cambio el paradigma y que todos sepamos en que estamos todos y entonces poder tener indicadores decisiones basados en datos para poder optimizar el recurso por supuesto que el ciclo de admin aquí es totalmente aplicable la mejora continua vamos a hacer una primera aproximación y seguramente vamos a tener que ir optimizando con el tiempo e ir mejorando continuamente no sé si le respondí por ahí va la consulta ahora porque perdón el tema ya del entrenazgo es otro tema administrativo bastante importante y para terminar la idea este proyecto se está viendo muy detenidamente por las autoridades universitarias porque parece ser que podría aplicarse para otras áreas de especialización por ejemplo los abogados por ejemplo los psicólogos por mencionar dos ejemplos de los que me han dicho que pues tiene futuro también no sé doña Iliana si quisiera agregar algo más a esto que acaban de mencionar antes de dar la palabra muchísimas gracias por todos los comentarios los estoy tomando en cuenta estamos tomando nota de sus comentarios realmente es muy útil la información que nos están brindando yo es que ya casi tengo que retirarme mañana tengo una cirugía de cataratas y estoy en carreras entonces no sé si hay alguna otra pregunta directamente asociada con el proyecto o algún otro comentario o sugerencia que nos quisieran hacer hay una más Iliana y agradecer muchísimo sabemos que no está presencialmente hoy con nosotros precisamente por esa situación de salud que usted menciona tenemos una última pregunta que parece que está relacionada y que es directa hacia usted adelante sí buenos días Wilson Arguello de ANAME con respecto a lo que son los proyectos de investigación o presupuestos que no son directamente la universidad algunos responden a proyectos de ley y tienen funciones específicas y tienen que cumplir con funciones específicas creo que también pasa lo mismo con Fundevi o sea hay un proyecto hay un presupuesto y contratan una persona para que haga una función específica que responde ese proyecto por lo tanto no se pueden pasar esas funciones para que respondan a otras soluciones o proyectos de la universidad por ejemplo en el caso de la ANAME responde un proyecto de ley y las funciones tienen que ser específicamente para lo que se fundó el proyecto de ley entonces en este caso cómo piensan hacerlo no sé si en la universidad habrán más proyectos como este me parece que sí y en los casos de la fundación también porque se hace todo un presupuesto del proyecto y se contrata el personal para que responda a las funciones del proyecto muchas gracias gracias yo tal vez si le adelanto un poco esa consulta doña Iliana a don Wilson es que al final de cuentas el marco de gobierno es agnóstico don Wilson entonces es una gran sombrilla de cómo hacer cosas en la universidad entonces seguramente ese proyecto de ley y el ANAME tiene objetivos específicos y alineados con reglamentación como usted menciona pero en el fondo hay un alineamiento estratégico de gobernanza que tiene que responder a la universidad entonces en ese sentido es que va precisamente el proyecto no sé doña Iliana si quiere agregar algo más sí nosotros vamos a levantar la información al igual que se va a levantar en todos los otros centros institutos de investigación unidades académicas y específicamente en estos casos que menciona don Wilson entonces ustedes como autoridad tomarán las decisiones que sean pertinentes si se incluyen o no se incluyen dentro de esa redistribución dentro de esa optimización de los recursos de gestores de TI nosotros cumpliremos con los objetivos del proyecto levantar la información y sí consignar que es personal que no está directamente como parte de la planilla en la oficina de recursos humanos ¿verdad? y además que tiene esos otros objetivos ya será estar a cargo de las autoridades el tomar decisiones sobre si se incluyen o no en esta propuesta de optimización sí así es más bien ahora recordaba otro caso muy particular que es la persona encargada de tecnologías de información de laboratorio clínico que está en la Uruca del INSS pero es de la universidad y es pagado ¿verdad? con un objetivo específico y más bien hasta preocupante es tiene todos los accesos tiene cuentas trabaja en la red de la universidad y está por allá ¿verdad? desatendido aislado y es parte de las tecnologías de información y nos afecta de una otra manera que él esté así colaborando interactuando con todos nosotros hasta y sin sin poderlo culturizar de cuál es nuestra manera de trabajar cuál es la manera de asegurar ¿verdad? y la que tenemos que tener en nuestra organización en materia de tecnologías ¿doña Eliana? Bueno muchísimas gracias si no hay otras consultas u otras observaciones quedo a sus órdenes de veras que fue muy muy fructífera esta sesión con ustedes tomen nota de sus observaciones y como saben los estaremos contactando en junio de junio a septiembre para realizarles estas entrevistas muchas gracias y que estén bien muchas gracias hasta luego buenos días hasta luego don Henry muchas gracias chao continuamos con la presentación porque luego de esta conversación que hemos tenido me parece que ya salta a la vista la pregunta que muchos hicieron o en algún momento se hizo y que estaba en la diapositiva no sé si me ayuda don Luis a presentarla es ¿cómo seleccionar? ¿cómo seleccionar a los representantes de los gestores de tecnología de información que van a estar participando en en el comité del marco de gobierno y gestión de las tecnologías de la información? pues de este estudio es un estudio profundo es un estudio es un censo de capacidades de actividades de todo el personal de tecnologías de información de la universidad y de ahí vamos a seleccionar a las personas representantes va a ser entonces por consiguiente una selección esquemática ¿verdad? de quienes son los que van a estar ahí en función de sus habilidades no solo técnicas sino también blandas para que precisamente aporten a este proyecto institucional continuamos no sé si hay una consulta con esto de la metodología y muchísimas gracias esa es la que faltaba muchísimas gracias sé que ha sido una mañana pesada este tema de marco gobierno y tanto el de transformación digital lo presentamos el año pasado en la primera sesión que tuvimos luego a final de año en diciembre también lo presentamos pero dentro del informe de labores y nos pareció sumamente relevante una exposición amplia de lo que es el marco gobierno de los proyectos relacionados y de cómo lo estamos articulando en función de la estrategia no solo de las tecnologías de información sino la planificación estratégica institucional cada uno de los objetivos que hemos visto hoy aquí están alineados con el plan estratégico institucional y a su vez con el plan de CONADAL entonces de una u otra manera esto cada actividad que ustedes realizan y alineado con este marco gobierno con la planificación estratégica aporta a entrega de valor y al alcanzar objetivos planteados por la institución o sea así de importante es ¿verdad? que falta también en ese modelo madurez que tal vez hoy no nos dé tiempo presentar que hay una serie de herramientas es que en la autoavaluación va a ser un diagnóstico del estado de la situación no quiere decir que estamos empezando se ha hecho mucho por mucho tiempo ¿verdad? se ha hecho mucho por mucho tiempo si no es ver dónde estamos y ahora sí hacia dónde vamos y cuáles son las acciones que hay que tomar para alcanzar pero hemos ido más allá porque en el modelo propuesto en el equipo también se ha propuesto un nivel de madurez no sólo alcanzar el objetivo sino de madurez de optimización y eso es lo que todos queremos llegar no es sólo decir que aquí se expone como tal sino cuáles son las acciones que tenemos que ir dando para alcanzar eso y esa es una importante la que acabamos de presentar el recurso porque detrás de ustedes hay muchas plataformas procesos y servicios relacionados de todas y todos los que estamos aquí entonces el alinear el personal y el recurso humano eliminar el chat o IT el poder optimizar el recurso el poder establecer tiempos estándares de atención y de entrega de valores fundamental para poder tener gobierno de las tecnologías de información y una mejor gestión cada día eso sería lo que tenemos para presentarles el día de hoy si no hay más consultas les agradezco muchísimo que pasen muy buenos días y a seguir adelante en este proyecto muchas gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.